Una de las composiciones más importantes es la historia de este género musical que en este grupo tocamos. Es como, significa en forma o de buen humor también, como decían desde la institucional. Y bueno, también es un tema muy célebre, que también nos está un poquito mal cargado de escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!